Mi colega Maynor Salazar conversó con los compradores en los mercados de la capital. ¿Cómo ha sido el impacto en el aumento de impuestos en algunos productos? Tenemos lo que es el papel higiénico, como Neva. El precio del Neva era de 425 el bolsón. Hoy lo tenemos a 500 Córdoba. Tenemos los jabones, el jabón Protex que valía 195 la docena, hoy la tenemos a 220. La toalla sanitaria valía, por ejemplo, lo que es la Cotex, 185. Hoy la tenemos a 220. También lo que son los cafetoros, que no graban el impuesto, hoy le están grabando el impuesto. ¿Cuánto vale antes y cuánto vale ahora? ¿Teníamos 75 o hoy lo tenemos a 85? El Neva, el paquete de 4 que la gente le cotiza mucho, de 70 a 90 Córdoba. Ahorita ya escuché que los arroces nosotros los mantenemos, el aceite ya subió. Por ejemplo, el litro en 40 Córdoba, ahorita andan en 55, 50. El sellado, el llenado subió a dos córdobas, de 30 a 32. Los jabones, los jabones de lavar, los jabones de baño, eso subió también bastante. Por ejemplo, la ristra valía 60, 55 Córdoba. Ahora se cotiza en 70, 75. ¿Qué opina usted sobre el aumento en el precio y en los impuestos para algunos productos que van a afectar la canasta básica? Bueno, yo creo que a todos los afectaría porque en ver que las ventas ahora están bajas, no es para estarte dando el lujo de estarles subiendo a los impuestos. Pues la verdad no, porque como está la situación en el país, estamos muy mal así. Y con los costos más altos, estamos viendo mal. Aquí todos sufrimos, el más sufrido es el pobre, porque aquí todos pagamos los platos rotos. Y aquí ya hay ni modo, si compraba más, me imagino, productos, pues la canasta básica, tenías que, el bolsillo, ahorra un poquito más. Porque si te pones a gastar tu billete, se te va a ir un poquito, porque todo está caro. No ajustamos, de hecho no cubrimos algunas cosas. Tenemos que limitarnos con lo que ganamos, pero ya no, esto no está en manos de nosotros, ¿verdad? Pero sí cuánto quisiéramos que bajaran. Es un resultado de la situación del país, es algo que lo tenemos que asumir todos, porque todos pues somos parte de las consecuencias del país. Creo que como nicaragüenses debemos buscar pues asumirlo y buscar las medidas necesarias, como tratar de ahorrar, buscar los lugares donde ofrezcan mejores precios y esperar en Dios pues que todo se pueda solucionar, hayan tratado de paz y pues. Ya entre más poco no vamos a comer ni arroz y frijoles, porque no se gana aquí, los trabajos están escasos y las cosas caras, ya ni ajustamos. Están aumentando los productos y el salario nada, el salario sigue estancado y más bien va para abajo porque están retirando al personal de las empresas y todo eso y ahí no estamos haciendo nada, vamos en quiebra, mejor dicho. Viene a afectar bastante lo que es el bolsillo del nicaragüense y con una canasta básica de costo de 17.000 Córdoba, ¿verdad? Y es un salario mínimo que no llegamos nosotros a un salario mínimo, ¿verdad? 17.000 Córdoba el costo de una canasta básica, el salario del obrero aquí en Nicaragua anda apenas como en 7.000 Córdoba, imagínense cómo comemos nosotros con eso, cómo comen nuestra familia con eso. Está todo carísimo, está por las nubes, ahora el dinero no nos ajusta, últimamente no nos ajusta, está todo caro, ya no se sabe qué vamos a hacer con la plata. La gente es la que anda enojada, porque dice, ay, ¿cómo es posible que suba el jabón de baño, el jabón de lavar ropa? Le digo yo, como yo no sé, yo lo compro y yo lo revendo, le dije yo. No estoy de acuerdo con eso, con el aumento de precio, porque para el alcance de los bolsillos no nos alcanza. Estamos en un problema grave porque nosotros como familias que somos pobres, por lo menos mi familia somos cinco y ahora tenemos que limitarnos a no usar muchas cosas. Si antes usábamos un jabón, yo creo que vamos a partir en dos y tratar de no lavar mucho, porque la verdad que todo ya se fue arriba y ya no podemos hacer nada y no ajustamos con el dinero. Eso es lo que dicen los capitalinos ante el alza de los precios de la canasta básica.